Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un caso fascinante que ha salido a la luz recientemente, el del U-864, un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial que fue hundido por los británicos en 1945 y que ha sido encontrado en el fondo del Mar del Norte. ¿Qué secreto se esconde este gigante de acero? ¿Qué carga llevaba y por qué era tan importante? ¿Qué riesgos supone para el medio ambiente y la salud humana? Acompáñame en este viaje al pasado y descubre la increíble historia del U-864, el barco fantasma. Empezamos. El U-864 era un submarino del tipo I-XD2, el más grande y avanzado de la flota alemana. Tenía una eslora de 87 metros, una velocidad máxima de 20 nudos y una autonomía de 23.000 kilómetros. Podía transportar 24 torpedos y 4 cañones antiaéreos. Su tripulación estaba compuesta por 73 hombres, entre oficiales, técnicos y marineros. Fue construido en 1943 en los astilleros de Hamburgo y entró en servicio en 1944. Su misión era formar parte de la Operación César, un plan secreto para enviar suministros y tecnología a Japón, el aliado de Alemania en el Pacífico. Entre los objetos que transportaba se encontraban planos de aviones de combate, piezas de motores a reacción, componentes de radar y, lo más importante, 65 toneladas de mercurio, un metal líquido que se usaba para fabricar detonadores para las bombas. El U-864 zarpó de Kiel el 5 de diciembre de 1944 bajo el mando del capitán Ralph Reymar Wolfram. Su destino era Penang, una isla de Malasia que servía de base para los submarinos japoneses. Sin embargo, el viaje no fue fácil. El submarino tuvo que enfrentarse a las minas, los aviones y los barcos enemigos que vigilaban el Atlántico. Además, sufrió una avería en uno de sus motores, lo que le obligó a detenerse en Bergen, Noruega, para repararlo. Mientras el U-864 estaba en el puerto de Bergen, los servicios de inteligencia británicos interceptaron un mensaje de radio que revelaba su posición y su misión. Los británicos decidieron enviar un submarino de ataque, el HMS Venturaire, para interceptar y destruir al U-864. El Venturaire, comandado por el teniente James Launders, llegó al área de Bergen el 6 de febrero de 1945 y comenzó a rastrear al U-864 con su sonar. El 9 de febrero, el U-864 terminó las reparaciones y salió de Bergen, escoltado por dos destructores alemanes. El Venturaire detectó al U-864 y lo siguió a una distancia prudente, esperando el momento oportuno para atacar. Sin embargo, él también detectó al Venturaire y comenzó a realizar maniobras evasivas. Se inició entonces un duelo submarino que duró más de tres horas, en el que ambos contendientes trataron de engañar y sorprender al otro. Finalmente, el Venturaire logró calcular la posición y la trayectoria del U-864 y lanzó cuatro torpedos contra él. Uno de ellos impactó en él provocando una gran explosión que partió al submarino en dos. El U-864 se hundió rápidamente, arrastrando consigo a su tripulación y a su carga. El Venturaire escapó ileso y regresó a su base. Fue la primera y única vez en la historia que un submarino hundió a otro submarino mientras ambos estaban sumergidos. ¿Te ha sorprendido lo que has visto hasta ahora? Sigue en el video porque lo que viene te sorprenderá más. Suscríbete y da like rápido porque seguimos. Impacto en la comunidad científica y la población local. El U-864 permaneció oculto en el fondo del mar durante más de medio siglo, hasta que en el año 2003 un equipo de la Armada Noruega lo localizó gracias a un sonar de barrido lateral. El naufragio se encontraba a unos dos kilómetros y medio de la costa de Fedje, una pequeña isla habitada por unas 600 personas. Estaba partido en dos secciones, separadas por unos 150 metros. La proa estaba boca abajo mientras que la popa estaba inclinada hacia un lado. El casco estaba cubierto de algas, corales y peces, pero también de restos humanos y objetos personales de los tripulantes. El hallazgo causó una gran conmoción en la comunidad científica y la población local. Por un lado, se trataba de un testimonio único de la Segunda Guerra Mundial que ofrecía la posibilidad de estudiar un submarino alemán en su estado original, con su equipamiento, su armamento y su carga intactos. Por otro lado, se trataba de una amenaza potencial para el medio ambiente y la salud humana, debido al mercurio que aún se encontraba en el interior del submarino. El mercurio es un metal líquido que se vuelve gaseoso a temperatura ambiente, es altamente tóxico y puede causar daños irreversibles en el sistema nervioso, el cerebro, los riñones y el hígado. El mercurio también se acumula en la cadena alimentaria, afectando a los peces y a los animales que se alimentan de ellos, como las aves y los mamíferos marinos. Puede llegar a los humanos a través del consumo de pescado contaminado o del contacto directo con el metal. Los científicos estimaron que el U-864 contenía unas 1,800 botellas de acero con mercurio, de las cuales unas 700 estaban rotas o dañadas. El mercurio se había filtrado al agua y al sedimento, creando una nube tóxica de unos 30 metros de diámetro alrededor del naufragio. El nivel de mercurio en el agua era de unas 100 veces el límite permitido por la Organización Mundial de la Salud. La presencia del mercurio suponía un riesgo para la vida marina y para la economía local, basada en la pesca y el turismo. Los habitantes de Fetje temían que el mercurio se extendiera por la corriente y contaminara otras zonas. También temían que el naufragio se deteriorara aún más y liberara más mercurio al agua. Por eso, exigieron a las autoridades que tomaran medidas para evitar el desastre ecológico. Posibles consecuencias económicas y políticas. El U-864 podría tener un impacto significativo en la economía local, atrayendo a turistas e investigadores de todo el mundo. El naufragio podría convertirse en un atractivo cultural e histórico que generaría ingresos y empleos. Sin embargo, las autoridades locales también deberían considerar los costos de la limpieza y la seguridad del sitio. El U-864 podría requerir una inversión millonaria para su conservación o su eliminación. Las autoridades locales también deberían tener en cuenta las implicaciones políticas y legales del U-864. El naufragio se encuentra en aguas internacionales, lo que implica que ningún país tiene jurisdicción exclusiva sobre él. El U-864 es propiedad de Alemania que tiene el derecho de reclamarlo o de renunciar a él. También es una tumba de guerra que debe ser respetada y protegida. El U-864 podría generar conflictos entre los países interesados en su destino, como Noruega, Alemania, Reino Unido y Japón. Sitio de memoria. El U-864 podría convertirse en un sitio de memoria y un recordatorio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Es importante que el sitio se desarrolle de una manera respetuosa y que se transmita la historia del submarino a las generaciones futuras. El U-864 podría ser un lugar de aprendizaje y de reflexión donde se pueda conocer la historia del submarino, su misión, su tripulación, su carga y su hundimiento. Y, más allá del peligro ambiental, el descubrimiento del U-864 abre una ventana al pasado. Los investigadores esperan que el estudio del naufragio y su contenido arroje luz sobre la Segunda Guerra Mundial, revelando detalles desconocidos sobre las operaciones navales alemanas, la vida a bordo de un submarino y el destino de los 73 hombres que perecieron en su interior. El submarino podría revelar información valiosa sobre la tecnología y la ciencia de la época, como los planos de los aviones de combate, los motores a reacción, los radares y las bombas. Podría revelar también información curiosa sobre la cultura y la sociedad de la época, como los objetos personales, las cartas, los diarios y las fotografías de los tripulantes. Podría revelar, además, información sorprendente sobre la historia y la política de la época, como el papel de Japón en la guerra, la relación entre Alemania y Japón y el impacto de la Operación César en el curso de la guerra. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale a like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Si quieres saber más sobre el U-864 y otros casos de historia y misterio, déjame un comentario y dime qué te gustaría ver. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.